Hola amigos, buen día, bueno, hoy nos encontramos en Junín, en el Parque Nacional Laguna de Gómez. Realmente hace demasiado frío, por eso prácticamente no bajamos, estuvimos un ratito nada más abajo de la camioneta, porque es tremendo el viento frío que está haciendo, pero queremos mostrárselo, así que les mostramos, es un parque muy extenso, tiene hamacas, mesas, tiene baños públicos, la verdad que el lugar está muy cuidadito y muy lindo. Suscríbanse, es lo que siempre les decimos, eso nos ayuda mucho a seguir con nuestros viajes. Espero les guste el lugar. No hay casi gente por el frío que hace, realmente es tremendo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.